¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? El mandamiento del Señor. Querido hermano, en presencia de Dios que da vida a todo y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato por su noble confesión, te encargo que conserves el mandato sin mancha ni tacha hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo, quien será mostrado a su tiempo por el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver, a él el honor y el poder por siempre. Amén. Qué linda esta carta de Pablo. Y justamente, como decíamos al comienzo, le está dando coraje, le está dando entusiasmo. Lo importante, querido Timoteo, es guardar el mandamiento del Señor. Es decir, Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.